Hola, ¿cómo están? Soy Adri, seguramente ya se dieron cuenta para quienes somos seguidores o éramos seguidores de ese famoso programa de Masterchef, ya sean los que son para artistas o los que son para niños y demás. Bueno, ya se supo quién va a ser la conductora, quiénes van a ser los jueces, quién se va y demás, y de eso vamos a chismear, como dicen en mi pueblo, a platicar como dicen en otros países. Así que no se muevan, pónganse cómodos, vamos a platicar un ratito, vamos a echar el lavadero. Mucho se especuló de quién sería la conductora del programa Masterchef Junior 2022. Quería descansar un poquito, Rebeca Gelba, porque pues terminó el programa de Masterchef Celebrity, entonces dijeron, cara nueva, vamos a hacer algunos cambios y demás. Y bueno, seguramente ya vieron en algunas redes sociales quién va a ser la conductora, les repito, de Masterchef Junior, pues Tatiana. Tatiana fue nombrada la reina de los niños, la verdad que tuvo muchísima popularidad, todo el mundo quería a Tatiana en sus fiestas, o por lo menos las dobles de Tatiana, muñequitas y demás. Tenía un programa de televisión, después ya saben todo lo que tuvo de brocas con su pareja, y todo lo que pasó, que de eso no voy a hablar, ¿va? Entonces, como que fue perdiendo popularidad, lo cual me dolió mucho, porque la verdad, yo escuchaba muchísimo sus canciones por mi hijo Miki, porque Miki cuando estaba bien chiquitito, Miki ya tiene 27 años, cuando estaba súper chiquitito era fan, fan de Tatiana, y me sabían todas las canciones. Entonces, por cierto, cuando cumplió, no sé si dos o tres añitos, tuve que conseguir a la doble de Tatiana, que por cierto se parecía muchísimo. Pero bueno, ese es otro tema. El caso es que los chapitos de ahora, los niñitos de ahora, pues no saben quién es la reina de los niños, a menos que los papás les digan, ay, no, fíjate que cuando yo era chiquito, ella era la reina de los niños, tenía programas de televisión, hacía concursos, regalaba cosas, impuso una moda y demás. Solamente así, porque los niñitos que van a participar ahí, pues obviamente no saben de qué se trata. Por ejemplo, yo si le digo a mi nieto Patricio, Tatiana se queda con cara de, ¿quién es? Sí, la verdad, pero sí me gusta que sea la conductora, porque la verdad es que sí se nota que le encantan los niños. Hay personas, por ejemplo, yo he visto educadoras, he visto entrenadoras, todos los que se relacionan con chiquitos, y lo hacen porque no les quedó de otra, porque a la tarde la estudiaron a fuerza, en fin, muchas cositas así, pero que realmente no aman a los niños. Y se ve que Tatiana tiene una empatía padrísima con los niños. Entonces, está muy bien de conductora, pero que no vaya a salir disfrazada, o bueno, que no vaya a salir vestida como Tatiana, la reina de todos los niños, porque ni acaso. La verdad es que eso no me gustaría mejor, ropa juvenil, bonita y demás. Pero ¿saben quién me hubiera encantado? Que llevara la conducción y van a decir, ay, estás diciendo que Tatiana no, no, porque no la conocen los chiquititos, y te vas hasta el otro extremo. No me importa. Me encantaría que la conductora hubiera sido María Antonieta de las Nieves, la chiringerina. Porque aunque ella no es actual, pero la verdad es que tiene años de trayectoria, y ahí sí todo el mundo la conoce. Están pasando sus programas, los repiten, sacaron en caricatura. Ahora, entonces, cualquiera de las dos hubiera estado padrísimo, se quedó Tatiana, está muy bien. Pero ojalá que en un futuro, no muy lejano, porque ya no está chiquita María Antonieta, ojalá que sí le den la oportunidad de conducir algún programa para niños, ya no como la chiringerina, sino como ella, con su personalidad. Y luego me enteré de quiénes van a ser los jueces. Y me llamó muchísimo la atención que van a tener como juez, o parte del jurado, a un modelo. Y no muy conocido, pero tú veis como investigando un poquito. Se llama Franco Noriega. La verdad es que, ay, no sé, ahorita seguimos ahondando en eso. Y luego se queda la chef Betty, que me encanta. Se me hace como muy tierna, muy maternal. Está perfecta para los chiquitos, que aunque no sean una gran chef, pero por lo menos tiene conocimiento, pero el tal franco, no me late mucho. Y también se queda el chef José Ra, que la verdad, no me lo tomen a mal, no es gay, lo prometo. A mí, José Ra no se me hace un chef, se me hace un extraordinario, extraordinario chocolatero. Hay chocolateros que son chef. O sea, yo le estaba preguntando a una persona que está muy empapada con todo lo de gastronomía, si chef nada más son las personas que preparan platillos salados, por ejemplo, y no, pueden ser dulces, pueden ser postreros, chocolateros, etc. Pero en lo personal, José Ra se me hace nada más un extraordinario chocolatero. Pero chef, así como tal, no, no tengo nada en contra de él. Es una precisión muy personal. No se vayan a enojar conmigo, por favor. Aquí estamos hablando puras netas. Ahora, se preguntarán, ¿y qué pasó con el chef Herrera? Pues resulta que lo quitaron. Publicó en sus redes sociales que la televisora, pues concretamente TV Azteca, que es quien hace este programa, pues que lo corrió, pero ni siquiera de una forma educada. Este chef me caía a veces bien, a veces mal, porque tampoco se me hace un extraordinario chef como para que esté ahí dando el veredicto, esté calificando platillos y demás. Van a decir, ay, la niña se puso muy exigente. Pues si se trata de un programa donde los niños tienen que aprender platillos ricos y demás, pues tienen que estar chefregones. Y ahorita voy para quienes serían para mí las personas ideales para estar en ese programa. Bueno, entonces, tampoco me parece justo que hayan corrido de repente al chef así. En sus redes sociales siempre hay dos verdades, pero bueno, ahorita nada más tengo la de él. Que ni siquiera la televisora se tomó la molestia de decir, ¿sabes qué, chef? Pues muchas gracias. Hay rumores de que te quieres ir a MasterChef Latino, pues que te vaya bien. Por lo menos que hubieran dicho así, simplemente no le comunicaron nada. Pues si eran quienes van a ser los conductores, cuando él se comunica, le dicen, pues ¿sabes qué? Ya no perteneces al programa o a este reality show o como lo quieran decir. Entonces, bueno, pues eso sí estuvo muy mal, amigos. Hay que tener un poquito de educación, quieran o no. No sé cuántas temporadas estuvo el chef Herrera, no sé si seis o siete temporadas. Por lo menos hubieran tenido la decencia, pues de darle las gracias, ¿no? Te olvídense de finiquito, por lo menos. Tener respeto para las personas, pero pues comentan que tanto en Teleriza como en TV Azteca, pues nada más los utilizan y cuando ya no siguen, bye. Con todo y que les hayan dado mucho rey. Pero bueno, ahora sí, a mí en lo personal, ¿quiénes me encantarían que estuvieran de jueces? Pues fíjense que sepan, tal vez para muchas personas no sean muy conocidos. Para quienes somos menos dragones o melones, sí, pero tal vez para muchas personas no. Pero eso no importa, lo que importa es que son extraordinarios. Por ejemplo, Jorge Vallejo es un extraordinario chef. Por cierto, es dueño del restaurante Quintonil. No sé si tenga otros restaurantes, pero por lo pronto Quintonil sí sé que es dueño y es muy buen chef. Entonces, imagínese tener un chef de esa categoría, no nada más ser master chef junior, sino master chef general. Sería un plus impresionante. O que me dicen de Enrique Olvera, la verdad es que es un chef. Ahí sí me gustaría que se echaran un día un clavadito en YouTube y vieran algunos reportajes que le han hecho. Es un chef que nos encanta. Es dueño del restaurante Puyol, entre otros. El Molino, y no me acuerdo cuál es el otro que tiene en Estados Unidos. ¿Qué es que tiene en Estados Unidos? Ya se gana una estrella Michelin, ¿va? Bueno, es un chef extraordinario, sencillo, pero que sabe un montón y que ha innovado, como no tienen ni idea, la cocina mexicana que la ha llevado por todas partes del mundo. Te repito, tal vez tú no lo conozcas, pero te nombre, pero tal vez cuando lo veas digas, ay, yo vi un reportaje de esta persona, o por el nombre de sus restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, ese, imagínese que esté ahí y no quitemos a la chef Betty, pero ¿qué tal un cuarto chef? Porque Betty no quiere que se vaya. Edgar Luñez es también un muy, muy buen chef. Es un chavo modernón, locochón, que también ha hecho unos platillos impresionantes. He tenido también la fortuna de probar algunos de sus platillos. Él es el dueño de Sur, 777. También come Dorfacita, entre otros más restaurantes, pero yo nada más conozco esos dos. Y, por ejemplo, Marta Ortiz. Marta Ortiz, no sé si todavía existe en su restaurante, pero es una chef, también media locochona, es feminista, moderna, me encanta, la verdad es que me encanta todas las creaciones que tiene de sus platillos. Yo nada más tuve la oportunidad de ir a un solo restaurante, Dulce Patria, que es lo que le llaman restaurante de manteles lajos, me parece, pero todo estaba exquisito, con muchos colores, sus platillos extraordinarios. No sé si todavía existe ese restaurante, pero me encanta. Y el Londres también tiene un restaurante que se llama, ella canta, y tiene uno que se llama filigrana, que se no sé dónde está. Pero tiene, que yo sepa, esos tres restaurantes, pues les repito, yo nada más conozco el de Dulce Patria. Es un restaurante chiquito. Híjole, de verdad es que todo se come delicioso. Entonces, imagínense, cualquiera de los chefs que les estoy nombrando, sería un plus, y ahí sí sería, no, una especie de telenovela ridícula, por llamarlo de alguna manera, que nada más quiere el rating. Si nada más es para rating, pues póngalo. Miren, con decirles que va a estar como apapachadora a una tal bebesita, y estaba en un programa también de TV Azteca, enamorándonos, que era pura polémica y bruto, relajo, feo. La verdad es que nunca lo vi, bueno, sí lo vi una vez, y eso porque salió una persona conocida entre el público, pero una porquería de programa en lo personal. Recuerden que justo se rompen géneros. Pero bueno, bastaría, háganme el refregado, por favor, en un programa de niños, como por, y nada más porque estuvo como invitada al programa de MasterChef Celebrity, ella estuvo como concursante. Entonces, ya nada más por eso va a estar como apapachando a niños. Muchas personas dicen que es muy tierna, que es muy dulce, no sé. Pero para estar con niños, no me late, hubieran dejado a la hermana Flor, que esa sí era muy tierna y muy apapachadora con los niños. Pero bueno, ¿qué les parecen estas sugerencias? Gracias. ¿Ustedes están de acuerdo ya con el elenco o los personajes que van a estar ahí? ¿Qué les parece ese bajito en comentarios? Pues ahí seguimos chismeando a ver qué tal va todo. Se estrena el 18 de febrero, sé que va a pasar los viernes y termina en mayo, pero la verdad, ni siquiera por morbo voy a ver el programa. Pues eso es chisme, lo único que se salva ahí, pues es Betty y lo demás. Así que, pues lo siento mucho, ojalá que dejen de hacer programas únicamente para crear morbo, para jalar rating de que si es el niño, el que viene de provincia, el que viene del guapito, el pelionero, el berrinchudo, el pobrecito, porque así los escogen. Y que escojan realmente niños que tengan el perfil y las ganas de estar en un programa así para aprender, que les guste todo lo que sea relacionado con gastronomía y con unos jueces súper chingones. Y ya dije la palabra y me vale. Y hasta aquí he llegado el video. Y les mando muchísimos besitos tronados llenos de amor en el cielo, aquí en la tierra. Y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!